Conozco a esos hombres y los sapiens Coges la mano de alguien que quiere alcanzar los cielos Alguien que quiere alcanzar el cielo Y al recoger el comodín que se olvida Descubres que no te ha dejado mucho más que nada Él como cualquier jugador se retiró calzado de espera Y por la canta aún más alta Como San José buscando un beso Como San José buscando un beso Y un día con serenidad feliz Que su voluntad se debilitó con tu amor y tu codijo Sacaba su cartera viejo activa de tremecita Te dije al llevar un fiel a un extranjero Te dije al llevar un fiel a un extranjero Pero ahora ves que hay alguien más que esconde Sueños y algo más como si fuera la carga de otro Y has visto ese hombre antes repartiendo cartas con Su brazo negro que ahora está oxidado Y te ofrecen fuego a cambio de cobijo Y cantines a cambio de cobijo Y tú odias ver a otro extranjero como aquel Primero haciéndote creer que ha dejado otro juego Y mientras él oculta una sabía tesour Camino ser feciado como aquel